¡Hola a todos! Este vídeo es un vídeo un tanto diferente dedicado al tema de la limpieza. Estamos en el bosque, al lado de un bosque de pinos, y un problema bastante típico es que la resina de los pinos nos cae en las manos, nos acaba ensuciando las mismas y nos queda totalmente pegajoso. Pues un truquillo para limpiar esa resina que nos pueda caer en las manos es el utilizar laca, la típica de darnos en el pelo, laca del pelo. Damos una tirada, removemos un poco los dedos, y ya digo que con la misma, el disolvente que lleva la laca disuelve completamente la resina, quedándonos los dedos totalmente limpios. Es un método bastante limpio, bastante efectivo, y por ejemplo, si nos ha caído encima del pelo, la gota de resina, pues ya no tenemos que andar ni cortando los pelos, ni dándole con gasolina, o cualquier elemento similar, que podría ser mucho peor, y que dejaría un olor bastante más intenso en el cabello. Lo he dicho, con un toque de laca para el pelo, podéis quitar la resina con total facilidad. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo, el pequeño truquillo, un saludo, y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo.